Como estamos en el mes olímpico, me pareció bueno poder traer al canal un video relacionado al tema. Futbolísticamente hablando, es sabido que los juegos no acaparan la misma atención que por ejemplo un mundial. El hecho de que los planteles presenten futbolistas sub-23 a excepción de 3 o que los clubes no cedan futbolistas como si lo harían con una competición más importante hacen que no reciban tanta atención. Sin embargo, por este torneo han pasado auténticos cracks y muchos de ellos terminaron colgándose una medalla en el pecho. Actuaciones como las de Messi, Agüero o Di María en 2008, Neymar y Gabriel Jesús en 2016 o Marcelo y Thiago Silva en dos juegos son bastante recordadas, así que en este video vamos a ir por otro camino y ver 11 casos de futbolistas que quizás desconocías que participaron en este evento alguna vez. Bruno Fernández El de Manchester United es uno de los futbolistas del momento. Su nivel y reconocimiento incrementó mucho este último tiempo, principalmente desde que es jugador de Manchester. El portugués además es una fija en la selección y ya disputó su primera Euro. Lo que no se conoce mucho sobre él son sus comienzos, que incluyen también una participación olímpica. Bruno acudió a los Juegos de Río 2016 cuando tenía 21 años y formaba parte de Udinese. Para ese entonces jugaba con el seleccionado juvenil y no había tenido su estreno con la mayor. En los Juegos de Río de Janeiro, el volante luso completó los encuentros ante Argentina y Honduras y con Portugal ya clasificada descansó en la fecha 3. En cuartos también fue desde el arranque contra Alemania, pero un apabullante 4 a 0 los dejó sin chances de pelear por medallas. El senegalés es un crack de la actualidad. Hoy en día es indiscutido en Liverpool con quienes juega desde 2016 y también con la selección de Senegal. Con esta última tuvo su debut en mayo de 2012, cuando su carrera no era ni la mitad de lo que es ahora y se desarrollaba en el modesto Mets de Francia. Semanas después del debut internacional, Mané también tuvo la oportunidad de representar a los Leones de la Teranga en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El futbolista de Mets era clave para ese equipo y completó todos los partidos. Jugó en la igualdad ante el local Gran Bretaña en la victoria ante la Uruguay de Suárez y Cavani y el empate con Emiratos. Su eliminación se dio en cuartos ante el futuro campeón, México, que los derrotó por 4 a 2 en el alargue. Mané jugó un buen torneo más allá de que no haya podido convertir. Terminado el mismo pasó a Salzburgo. Mohamed Salah. Otro crack africano que también dijo presente en los Juegos Olímpicos de 2012 es Salah, que al igual que su actual compañero Mané, todavía no era tan reconocido mundialmente. Salah fue a los Juegos con apenas 20 años, dándole 3 de ventaja a algunos de sus contrincantes. El egipcio había pasado semanas atrás a Basilea, su primer destino europeo, dejando el mocaulón de Egipto. Salah fue clave para que los faraones avancen de fase porque convirtió tres tantos en los tres encuentros de grupo. Fueron en la derrota ante Brasil, el empate con Nueva Zelanda y la victoria clave ante Bielorrusia. En cuartos de final, egipcios y japoneses se vieron las caras y se disputaron un lugar en semifinales, pero el encuentro quedó para los asiáticos al ganar por 3 a 0. Salah no pudo colgarse una medalla pero hizo un gran torneo. Jan Bertongen, quien ahora capitanea a la poderosa selección de Bélgica y juega en Benfica, supo acudir en sus inicios como profesional a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En ese momento Jan tenía 21 años y todavía era futbolista de Ajax. Con la selección mayor había jugado unos cuantos partidos en 2007 y principios de 2008, así que se trataba de un jugador importante para el plantel olímpico belga. Luciendo un particular número 10 en la espalda, Bertongen no se perdió un solo partido de aquellos Juegos, desempeñándose en el mediocampo o en la defensa. Después de vencer a Italia en cuartos, Nigeria los derrotó en semis y Brasil en el encuentro por el tercer lugar, dejando a Bélgica fuera del podio y con un gusto amargo en la boca. Ese plantel también contaba entre otros con Fellaini, Mirallas, Dembélé, Vermaelen y el ya retirado company. Giorgio Chiellini Antes de su debut oficial con la selección mayor italiana y de pasar a su querida Juventus de Turín, el central nacido en Pisa participó de unos Juegos Olímpicos. Chiellini estuvo presente en Atenas 2004, los Juegos realizados en Grecia que ya tienen 17 años de antigüedad. El defensor cumplió los 20 años en la Villa Olímpica y en aquel certamen no tuvo mucha participación. En fase de grupos no registró minutos, mientras que en cuartos ante Mali ingresó sobre el final para ganar tiempo, en lo que fue victoria por 1-0. La goleada en contra por 3-0 en la semifinal ante Argentina la vio por completo desde el banco y en el partido por el tercer lugar con Irak, que fue victoria, ingresó a escasos minutos. Chiellini debutó a fines de 2004 con la selección mayor y pasó a mediados de 2005 a Juventus. Giovanni Lo Celso. Después de los exitosos Juegos Olímpicos que Argentina hizo en 2004 y 2008 en fútbol masculino colgándose ambas veces la dorada, no volvió a tener buenas actuaciones. En 2012 ni siquiera fue y en 2016 quedó afuera en primera ronda, pasando su presencia bastante desapercibida. Uno de los grandes jugadores de ese equipo era Lo Celso, reciente campeón de Copa América con la albiceleste. Gio había sido incorporado por PSG semanas atrás de la cita, pero iba a continuar a préstamo en Rosario Central hasta fines de 2016. En los juegos, el mediocampista participó en los tres partidos, la derrota con Portugal, la victoria ante Argelia y el empate a 1 ante Honduras, que fue insuficiente y con 4 puntos hizo que Argentina no pase a cuartos. En ese equipo también había otro integrante del plantel campeón, Ángel Correa, hoy en Atlético Madrid. Hyo Min Son Desde Park Hee Sung, el futbolista coreano más importante es Son, futbolista de Tottenham desde 2015. Son jugó para todos los seleccionados juveniles de Corea y con la mayor debutó a fines de 2010. Cinco años y medio después, Sonny fue a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en representación de Corea del Sur, cuando ya era futbolista de Tottenham desde hace un año y tenía 23. El delantero participó en los cuatro partidos que los asiáticos jugaron en el torneo y además le convirtió a Fiji y Alemania en fase de grupos. En cuartos, la derrota ante Honduras por 1 a 0 los dejó afuera del torneo. Una participación suya que fue muy viral fue en 2018, aunque no hay Juegos Olímpicos y no asiáticos. Corea ganó la medalla dorada y Son redujo su tiempo en los servicios militares de 2 años a 3 semanas. Jordi Alba Después de haber sido campeones de Europa, algunos futbolistas españoles decidieron también acudir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, solo que esa vez no solo que el resultado no iba a ser el mismo, sino que su participación sería catalogada como un fracaso. Con campeones como Javi Martínez, Juan Mata o el propio Alba, sumados a otros como De Gea, Coque, Aspilicueta, Isco, etc., España iba a quedar afuera en primera ronda en un grupo relativamente accesible. Alba, que ese mismo mercado había pasado desde Valencia a Barcelona por 14 millones, fue el lateral izquierdo en las 3 presentaciones de la Furia Roja en Londres 2012. Los partidos finalizaron con derrota por 1 a 0 ante Japón, mismo resultado contra Honduras e igualdad ante Marruecos, dejando a España última con un solo punto. Pierre-Emerick Aubameyang Sin salir de Londres 2012 también toca hablar del delantero. Llamativamente, la selección de Gabón disputó ese torneo, siendo la primera y única vez en su historia que el país africano dijo presente en el fútbol masculino. Una de las fijas del equipo era el atacante de Saint-Étienne, que recién en 2013 iba a pasar a Borussia Dortmund. Auga convirtió en la igualdad a 1 en el encuentro ante Suiza, y también participó en la derrota por 2 a 0 contra México y la igualdad sin goles ante Corea del Sur. Con 2 puntos, Gabón se ubicó tercero y no pudo clasificar a los cuartos de final. Recordemos que Pierre-Emerick nació en Francia, pero a la hora de elegir un país al que representar, pesó la sangre y los orígenes. Alexander Kolarov En el año 2007, el lateral había dejado su país natal para pasar a Lazio, en un movimiento que iba a ser clave para el resto de su carrera, porque fue en Italia donde se dio a conocer al mundo. Al año, el defensor serbio asistió a su primera convocatoria con la selección mayor del país, y apenas 3 meses después, fue convocado para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Su país integró el grupo junto a la futura campeona olímpica argentina, Costa de Marfil y Australia. Kolarov completó los encuentros ante los australianos y contra la selección de Messi, Riquelme y compañía, jugando en ambos partidos como lateral. Serbia apenas cosechó un punto producto de la igualdad a 1 contra los obceros. Arom Ramsey Acudió a su única participación olímpica en el año 2012. En aquel momento tenía 21 y era futbolista de Arsenal como también de la selección de Gales, con la cual debutó en noviembre de 2008. Ramsey no representó a Gales como tal en los Juegos, sino que jugó para el equipo de Gran Bretaña. En los Juegos Olímpicos, las naciones que componen al Reino Unido no juegan de forma independiente como sí lo hacen por ejemplo en el fútbol, sino que todas compiten en representación del Reino Unido. Volviendo a Ramsey, participó en los 4 partidos del local, llegando hasta los cuartos de final. En aquella instancia, Aron hizo su único gol, pero el partido se definió por penales y Corea del Sur terminó avanzando. En ese plantel también estaban entre otros Ryan Giggs, Bellamy, Sturridge, Sinclair y Danny Rose. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like, comentar qué les pareció y suscribirse al canal si todavía no lo están. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.